Estos son los conejitos más chicos que tengo en este momento. Me salieron de diferentes colores. Son enanos holandés. Me salieron dos conejitos con el patrón de color mariposa. Es uno mariposa azul, el otro es negro. Dos blancos, completamente blancos. Uno black otter, que es el negrito que se ve aquí. Y el que anda por ahí atrás, que salió con los ojos delineados de negro y las orejitas negras. Estos conejitos tienen 15 días de nacidos. Ya apenas empiezan a salir del nido. Tenían un nido pero se lo saqué porque ya no me gustaba cómo se veía y cómo estaba ahí. Les puse esa rejita de madera porque siempre les gustan esas rejas de madera. Las muerden y juegan ahí adentro. Entonces les enseño los más chiquitines que hay por el momento. Esta es la mamá. Una conejita muy bonita. También es mariposa azul. Muy noble. Muy bonita. Son excelentes mascotas, de verdad. Se le quieren pegar a amamantarse pero lo acaban de hacer. Realmente ni tienen hambre. Y aparte la conejita como que ya no trae leche. Por eso ya no se quiere dejar. Y me preguntaron hace un tiempo que iba a hacer con tanto conejo. Realmente no tengo muchos. Pero me preguntaron con mucha preocupación que qué voy a hacer con tanto animalero. Y pues nada. No voy a hacer nada. Son mis mascotas. No me causa ningún inconveniente tener 5 o tener 10. No le veo ningún problema. Y pues bueno, quería mostrárselos porque ahorita precisamente en esta etapa de los 15 días a un mes. Es cuando se ven bien tiernos y muy bonitos. Chiquitos que acaban de abrir los ojos y andan olfateando y corren y como que empiezan a conocer el mundo. Y son bien curiosos. Me gustó mucho la variedad de colores en esta camada de conejitos. Porque normalmente me habían salido todos del mismo color o la mayoría del mismo color y uno diferente. Nunca me había tocado así esta variedad tan bonita. Miren ahí lo estaba amamantando. Llegó uno más y ya mejor se salió del nido. Pero bueno, miren este que está aquí enfrente. Es el mariposa. Ya se metió. Es igualito a la mamá. Los mismos patrones de color, las mismas manchitas. En color azul. Miren. Nada más. La manchita que tienen en el hocicito la tienen al lado contrario. La mamá la tiene del lado derecho y el chiquito la tiene del lado izquierdo. Y este pequeñín. Es el más grande de todos. Y este, este color, este patrón de coloración, se llama Hot Hot. Mírenlo. Una cosita. Pero bueno, les voy a seguir subiendo más videos. ¿Qué es lo que se llama Hot 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 Gracias.